La Comisión de Seguimiento a la Crisis por parte del Congreso de la República hemos tenido un primer informe del señor Ministro de Economía en positivo y seguramente mañana lo trataremos de manera definitiva. Hay una opinión favorable del Ministro de Economía, ¿de acuerdo? Hay una opinión favorable del Ministro de Economía y nosotros trabajamos en función de los informes que haga cada sector. Si la opinión del sector responsable del manejo económico del país, ciertamente es el Presidente, pero hay un Ministro especializado, es favorable, es evidente que eso es un buen paso. ¿Habría en todo caso en este tema un impacto social al momento de que se libere el 100% la CTS? Mira, estamos hablando de un número muy reducido en todo caso, no estamos hablando de una cantidad que pueda producir, por ejemplo, algún proceso de inflación, ¿no es cierto? Entonces, veamos la cosa con tranquilidad. Premier, ¿no existe el riesgo de que si es que esto ocurre, o sea, se libera el 100% la CTS, esto perdería su condición de tal, el sentido, la naturaleza de la CTS, porque es tomado esto como una especie de seguro para aquellas personas que pierden su trabajo? Ahora, ¿la crisis puede originar de todas maneras cierto nivel de desempleo? Primero que esto no es permanente, ¿de acuerdo? Cualquier posibilidad de que esto se acepte es de manera temporal, muy, muy temporal. Premier, el Día de la República ayer ha presentado en su portada lo que señalan algunos economistas que el Perú en el 2009 va a tener cero crecimiento en el PBI y no va a llegar al 4% como es el estimado ejecutivo. Bueno, yo le puedo afirmar de que en el mes de marzo el crecimiento va a ser bien importante para el país, ¿de acuerdo?